Hermanos, hermanas, damos por inaugurada nuestra Feria de la Alacita 2021. ¡Que viva la paz! ¡Que viva la Alacita! ¡A una, dos, un y a las tres! ¡Bravo! Y bueno mis amigos, se acaba de inaugurar lo que es la Feria de la Alacita del año 2021. Así que bueno mis amigos, vamos a comenzar a recorrer lo que es la Feria de la que estamos en la plena numeración. Así que, bueno pues, comencemos. Hola mis amigos, viajeros, bienvenidos a un video más de mi canal. Hoy vamos a grabar la Feria de la Alacita del año 2021 aquí con mi querido amigo Ray. ¡Hola! Así que bueno, él nos va a acompañar en este recorrido, así que, acompáñenos. Vamos a comer plato pastel. Vamos a comer plato pastel. Bueno mis amigos, estamos exactamente en la entrada de la Feria ya a mediodía, donde principalmente comienzan a chayar lo que son las miniaturas. Y bueno mis amigos, algunos se preguntarán ¿Qué es esta Feria? ¿Qué significa la Cita? Lo que se celebra en el país de Bolivia, la festividad de las citas es una festividad de miniaturas en la cual tú compras algo en miniatura, lo haces bendecir, lo haces chayar y entonces esto es para que en un futuro se te haga realidad este deseo ¿no? Mi familia es fiel creyente de esta cultura, de esta tradición, así que sí, todos los años lo celebramos. Es sumamente interesante ¿eh? Hasta acaba de recargarles el dato de que compran gallinitas para que tengan parejas en un futuro ¿no? Ah sí, se compran gallinas y gallos para la pareja. Exactamente mis amigos, así que bueno, vamos a ver si es que encontramos y le vamos a comprar una a nuestro querido amigo Urey. Bueno mis amigos, también darles el dato de que en la tradición de las citas, está una imagen principal que es el Ekeko, el famoso Ekeko. El cual se le considera el dios de la fundancia ¿eh? desde hace tiempos muy remotos, desde la época antiguo Anacota, así que bueno, a él es el que se le pide que se cumplan estos deseos. Colección de dólares, de 100, de 20, de 10, de 5, o quiere mezcladito también, tiene dólares, bolivianos y euros. Ya, uno de esos. Y bueno mis amigos, estamos acá en un sector de los billetes de la cita, y bueno esto lo que se hace mayormente es chayar ¿no crees? Chayar. Así que vamos a proceder a la chaya, ¿como crees que vaya en la venta a pesar de lo que afectó el... Las ventas están bajas, yo creo que mucha gente tiene miedo aún a salir, también la fecha que hemos detrasado, por la seguridad del público ¿no? Esperemos que, vamos a estar un mes, esperemos que nos visiten poco a poco la gente. Así que todos están cordialmente invitados a pasar a la feria de las citas, una tradición que la verdad no debemos de perder, y que bueno, así como nos menciona la gente, la casa se ha postergado, pero bueno, igualmente con todas las medidas de bioseguridad, así que igualmente están invitados mis queridos amigos. La monedita de los siete poderes, la manito para traer el dinero, la herradura de la buena suerte, el sapito, y el guairuru para que procreen más dinero. Bueno, la Virgen de la Candelaria que le dé mucha salud, prosperidad, bienestar en el trabajo, en el negocio, que el Dios de la abundancia haga realidad todo el deseo que está pidiendo, que este dinero se multiplique, se multiplique. ¿Cómo se llama Joven? Cristian. Cristian. Que todo le vaya bien, empujar, 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 que este dinero se haga realidad, ahí tiene Joven, que sea en buena hora. Esta es la maletita del dinero, eh. Sí, me lo han chaleado y yo creo que está bien, deberían pasar aquí, sí. Sí, mis amigos, la verdad es que es sumamente bien, aquí te lo chayan también igualmente. Y bueno, Rey, ahí como les mencionaba mis amigos, es cuestión de creer, de feg. ¿La hace que tú te quita, querido ahí? Yo voy a cumplir, voy a tener mi Mac. Va a tener su Mac ahí, eso. Pues amigos, aquí pueden ver que la feria está dividida en varios sectores, eh. Aquí pueden ver el sector de miniaturas, aquí en la derecha pueden ver lo que es el sector de alimentos, de comida, y mayormente también pueden ver al fondo lo que vamos a pasar más adelante, el sector de juegos. Aquí estamos exactamente en lo que es el sector comidas, pueden ver a mis espaldas. Una diversidad, platas tradicionales, esencialmente lo que siempre hay. Por ejemplo, algo típico que mayormente se consume en lo que son las salacitas, es el famoso plato paseño, eh. Consta de choclo, carne, queso, habas y papa. Otro también que también se consume por las noches, algo también principal y esencial, es el famoso anticucho. El plato paseño lo como hoy, 24, hoy es de marzo, ¿no? Exactamente. El plato paseño para las 12 de la tarde. Y sí, sé probar el anticucho por las noches, la verdad. También darles el dato de que esta festividad se celebra cada 24 de enero, eh. Pues se postergó a lo que es el mes de marzo. Y bueno mis amigos, estamos en lo que es el sector de yesos, donde te venden diferentes artículos en yeso, eh. Es sumamente interesante como alcancías, diferentes diseños de los cuales quieres tener para adornar tu casa. Y pero esencialmente como les mencionaba alcancías, es sumamente interesante. Bueno, no he visto una alcancía de Tik Tok. ¿Ya viste alcancías de Tik Tok? Miren. Acá los puestos los de aquí al fondo recién van a abrir, pero pueden ver aquí en el sector de yesos. Hay una diversidad de diseños en cuanto a lo que es yeso como les mencionaba. Miren acá podemos ver un Batman. A Venom. Acá es un grupo que es de... Acá los equipos favoritos. Miren ahí uno de... Iguimani, eh. Es un momento interesante. Hay que hay más. Ah, miren acá del Among Us. Among Us. Los mondongos. Aquí vemos los yesos. Aquí vemos un puke. Mira el tamaño de ese grudo y qué súper belleza. Lo puedo hacer como una maceta. Y bueno, mis amigos, estamos acá en el sector de masitas. Vamos a comprar unas cuantas masitas, eh. A ver qué podemos llevar. Hay una diversidad, la verdad. Todo lo que pueden ver, digamos, por ejemplo, de lo que es la típica maraquita. La típica... El pancito de Sarnita. Acá en la ciudad de La Paz. Pues también lo puedes encontrar en miniatura. Y bueno, mis amigos, aquí estamos en el sector de masitas. Nos vamos a pedir una vasilita por tan solo 6 bolivianos. Aquí con la casa. Aquí como pueden ver, les mencionaba los diferentes pancitos que en los cuales hay en Bolivia. Todo, todo lo que pueden ver es en miniatura. La docena 6. Ahí está, ahí está. Nos vamos con una docena. Aquí podemos encontrar manillas. Aquí podemos encontrar más masitas. La verdad es que hay una diversidad en cuanto a todo lo que tú quieres encontrar en la feria de Galacitas. Lo he visto, hay mucha afluencia de gente, pero sé que no iba a ver mucho, la verdad. La verdad sí, a pesar de lo que lo vayan a postergar y con todos los problemas que hay. Pues la verdad sí, está relativamente bien a mi parecer. Una peserita con su amuleto, le regalo peserín. Y dio un saludo negativo más su vacuna de este año. Y bueno mis amigos vamos a comprar una gallinita para nuestro querido amigo Urey. ¿Qué? Que le está haciendo mucha falta y aquí la casa nos va a explicar. ¿Qué significado tienen cada una de estas gallinas? Porque la mayoría se preguntaba ¿Por qué de diferente color? ¿Por qué, no sé, de diferente tonalidad o que la cresta está dorada? Aquí nos va a explicar la casa, el significado de cada una de ellas. Para que puedan tener un poco más de perspectiva de lo que significan estas gallinas. Muy buenas tardes. Las gallinas más que todo es para conseguir pareja tanto en la mujer como en el varón. Por ejemplo en el caso de una mujer siempre se va a llevar un gallo. Y en el caso de un varón se va a llevar una gallina. Ahora los colores diferencian. Por ejemplo si quieres algo rojo quiere decir que va a ser alguien amoroso, que va a ser alguien cariño. Si quieres alguien, ya sea una gallina negra te va a decir que es alguien. Digamos que tiene un carácter fuerte, un poco más malo se podría decir. Y ya lo que hacen el color blanco es una persona que va a ser pura, va a ser tranquila, no te va a traer problemas. Y ya los últimos que han salido son las gallinitas doraditas. Que es alguien que va a venir a tu vida con dinero. Este es más que todo el significado de todas las gallinas que nos dan y los diferentes colores. Porque si los puedes ver también ya vienen con lo que son sus autos, sus casitas. Para que ya la pareja venga con todo incluido. Claro, es muy interesante. Es lo que nos mencionaba la casa. Y así que bueno mis amigos ya saben si les falta pareja o están yendo mal en el amor pues las gallinas y los gallos. Y además si tienes amigos también que no tienen pareja es un buen regalo para que puedan conseguir la pareja de lo que podría ser este año. Así que bueno mis amigos a nuestro querido amigo Urey le va mal en el amor. Así que bueno amigo Urey. La negra que me dijiste que era? Va a ser una mujer que va a tener carácter fuerte. O sea que no la vas a poder dominar ya. Va a ser una blanquita, más tranquila, más pasiva. Una roja que va a ser alguien amorosa, cariñosa. Vendiendo de ti. La negra nos dijo que es para carácter. Lo que creo que nuestro Urey quiere es ser más libre. ¿Qué color quieres Urey? Dorado, dorado. Con dinero. ¿Quiere dorado a nuestro amigo? Dame un dorado. Una gallina dorada ya. Así que bueno mis amigos aquí le vamos a regalar a nuestro querido amigo Urey una gallina dorada. Para que ya siente cabeza eh. Vamos haciéndole el presente a nuestro querido amigo Urey. Así que bueno. Lo va a chayar nuestro querido amigo Urey. Con mucha fe, con mucha fe. Tienes que tener fe para conseguir alguien a ti. ¿Y qué tal? ¿Cómo tiene las perspectivas de la feria para estos días? Yo creo que la fecha importante siempre ha sido lo que es el 24 de enero. Y ahora por la pandemia se ha tenido que retroceder esta fecha. Porque en estos momentos había una alta curva de costados. Pero yo creo que la gente va a venir a desestresarse. Porque hemos estado un año enteros encerrados. Entonces yo invito a que todas las personas pasen por la feria. Hay diferentes áreas, hay comida, hay juegos. Hay cosas novedosas que han salido este año. Por ejemplo una de ellas es el expediente de salud. Que ya viene con la prueba negativa. Entonces esto es lo más novedoso de este año. Pero es que a la gente ya no le falte salud. Que es lo más importante que todos podemos tener. Miren que interesante vaya dato. Tomas tu expediente clínico que te va a cumplir. Ya prueba negativa y con... Seguro del SUS. Con seguro del SUS. O sea toda tu historia en el hospital. Y son historias positivas. Entonces yo creo que es lo más importante. Porque ahora es lo que nos ha enseñado esta pandemia. Que el dinero no es lo importante. Lo importante es la salud. 10 bolivianos. Todo completo con su seguro del SUS. Así que no vas a gastar. Todo completo por 10 bolivianos. Sí. Y bueno mis amigos también vamos a llevar la maletita. En la cual está de todo. Como les explicaba eh. Estas son las maletitas que han llegado actualmente. Que ya viene con pasaje, pasaporte, su dólar de oro. Viene su laptop. Y como les decía ya viene con su prueba negativa. Ya para que te salgas de viaje directamente. Y no estés teniendo que hacer otra prueba. Porque eso es ahora lo esencial para salir de viaje. Exactamente mis amigos. Así que bueno por los viajes ahí para el vlog. Vamos a comprar adictito. Y ahorita lo vamos a llevar a hacer chayar. Nuestro querido amigo ya está feliz con su gallina eh. Claro. Lo voy a cuidar. Gracias. Ay miren también hay construcciones igual. Para que te hagan realidad tus casitas. O si quieres unas más grandes. Tus negocios. Tiendas. Hay de todo eh. Si quieres una tele así. Pues también la puedes comprar. Son muy interesantes mis amigos. Así que bueno. Llevémoslo a chayar. Allá tenemos nuestra maletita de viajes. De dinero igualmente que nuestro querido Amigurey. Así que bueno mis amigos. Vamos a llevarlo a hacer chayar. Creo que también está al costo de 10. 15 bolivianos. No está tanto. Casi aproximadamente 2 dólares. Sí cierto. Y bueno mis amigos. Vamos a hacer chayar acá. Con el gran maestro. Esta maletita que nos hemos comprado. Que igual nos dijo la casa que es para viajes eh. Así que bueno mis amigos. Pues cuidamos. Está aproximadamente. Casi un dólar y medio para la chaya. Acá nos lo va a hacer chayar. Mayormente. Cuando compran ahí todas las miniaturas. Las casas. Todo lo que quieran. Que se cumpla en un futuro. Lo que procede después de la compra. Se realiza la chaya. La famosa chaya para que se te pueda. Que es muy esencial. Y mayormente se lo hace por estas horas a medio día. En las cuales dicen que es una hora clave. ¿Qué número? Cripte. Cuatro pesos. Cablemos. 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 Y no pate la plata de dólar. A ver. Aquí está. Año 221. Cuatro bolivieros. Cablemos. Buena suerte. Buena virtud. Trae tu manito. Cripte. 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 12. Nadie. Cripte. 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 Así que bueno, mis amigos. Aquí con el gran maestro. Acá pueden visitar la Feria de la Cita. Aquí pueden ver. Aquí donde te chayan todos. Así que bueno, mis amigos. Súper recomendado para que puedan tener prosperidad. Buena suerte. de dinero y buen augurio, así que bueno mis amigos continuemos con este recorrido, aquí tenemos los famosos puestos de Anticucho mis amigos, como les mencionaba lo más esencial y lo más consumido en la feria, son los Anticuchos y también el conocido y famoso plato paseño, y bueno mis amigos ya terminamos de hacer chayar nuestras maletas de dinero y de viaje, es sumamente interesante, aquí también nuestra querida Migurei, ya tenemos las dos las maletitas, como pudieron ver, nuestra querida Migurei se hizo chayar del mismo lugar, ahí le puse diferentes cositas, sumamente interesante, yo lo compré e hice chayar de otro lugar donde principalmente, donde pudieron ver la hilera de puros curanderos a Mautas, es el lugar donde principalmente llevan para chayar, mayormente creen que mayormente ahí es mejor, pero la cuestión como les mencionaba es cuestión de fe, mayormente, mayormente exactamente, bueno vamos a probar ahora lo que es la loja de Manila, mayormente lo consumen en lo que es el departamento de Tarija, mayormente lo que pude ver, es muy consumido allá, así que bueno mis amigos, vamos a probar la de acá, la verdad yo lo probé no tan frecuentemente, así que de vez en cuando, ¿no? Una delicia, la verdad está muy rico, la verdad yo creo que para otros, como que creo que no les guste tanto el maní, creo que tal vez les pareciera raro, pero la verdad queda muy bien, a mí me encanta, a mí me encanta. Gracias.